No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta Te vas y regresas, me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal Y te quiero probar de nuevo Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al ver que me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi volver a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da, que me da, que me da, que me da Que me da, 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 si ya estaba bien ma Ya por mí y ahora es al revés No sé qué me da, que me da, que me da, que me da, si estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da Que me da, que me da Que me da, que me da